Gracias a Dios, vamos a hablar, le dije, Segunda de Reyes, su capítulo es 2, ahí pues vamos a leer la Palabra de Dios y la vamos a leer en el nombre de Jesús y vamos a leer el versículo 9, nos dice la Palabra Cuando había un pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras, que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu Espíritu sea sobre mí. Amén. Siéntense, hermanos y hermanas. Vamos a hablar esta mañana, vamos a hablar, amados hermanos, un poquito, no vamos a hablar de mucho, un poco y vamos a hablar de un Dios sin límitas. Y yo quiero empezar haciendo una pregunta, este mensaje. Quiero empezar esta predicación haciendo una pregunta. ¿Cuánto quiere usted de Dios? ¿Cuánto quiere? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando cuando nosotros nos acercamos al Señor? ¿Qué sabemos nosotros de Dios, hermanos? ¿Cómo valoramos a Dios? ¿Cómo lo medimos? Porque déjenme decirle que en muchas oportunidades nosotros servimos a Dios pero no sabemos quién es Dios no sabemos del inmenso poder y de la inmensa grandeza de Dios hay muchos dioses, dijo el apóstol Pablo hay muchos señores, dijo el apóstol Pablo ya sea que en el cielo y en la tierra hay muchos dioses y muchos señores hay dioses que caben en un cofrecismo ¿verdad que sí? Nuestros padres antiguos tenían tenían muchos dioses, nuestros padres, ¿no? y algunos tenían a San Antonio otros tenían a San Martín de Porres otros tenían a, ¿qué? Ayúdenme, San Agustín y dioses que se reducen y caben en un cofrecismo en un camarín y me llamaban, ¿verdad? Cajoncito de madera ahí cabe Dioses limitados Dioses, hermanos, hechos por manos de hombres pero cuando yo desde la mañana hablo de un Dios sin límites estoy hablando de aquel Dios cuando Salomón dice ¿cuál es la casa, Señor, que te he de construir? si los cielos mismos no te pueden contener hablando de los cielos hablando de toda la expansión hablando de toda la grandeza y alguien alguien replica y dice el cielo es tu trono y la tierra es el estrado de tus pies el Señor se siente en el cielo y pone sus pies sobre la tierra así es nuestro Dios de grande por eso, hermanos, nosotros sabemos y debemos de concientizarnos y saber, pues, entonces qué queremos de Dios cuánto queremos nosotros de Dios y una de las cosas que yo admiro de Dios y quiero decirlo esta mañana porque no me quiero quitar de acá sin decirlo una de las cosas que yo admiro de Dios es que Dios no nos pone límites por ejemplo, hasta los dones los dones Dios no ha puesto límites, hermano que si usted ya recibió el don de profecía solo ese te voy a dar si el Señor le puso a usted el don de lengua con ese gerato no Dios no tiene límites y nosotros vamos a saber y nosotros vamos a decidir cuánto queremos de Dios y por eso, hermanos escogí este versículo de la palabra de Dios cuando Eliseo con Elías de Padre en orillas del río Jorlana y sabe usted que Elías le insistió tanto a Eliseo y le decía Eliseo, quédate, por favor quédate y Eliseo le decía no, yo no me quedo yo no me quedo y detrás, y detrás, y detrás ¿por qué? porque Eliseo quería algo él había presentido hermanos que Elías iba a ser iba a ser separado de la tierra y Eliseo no quería quedarse con el hermano Macías pero dice la palabra cuando había pasado Elías dijo a Eliseo pide lo que quieras lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti ya veo dijo Elías que tienes interés que tienes propósito a recibir ya veo que no me quieres dejar que no te quieres quedar entonces pide pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que sea quitado porque quiero decir Eliseo que yo estoy presto a irme hermano ¿quién no conoce a Elías? ¿quién no sabe quién fue el profeta Elías? yo no sé si ustedes conocen uno o dos o tres o cuantas historias de Elías Elías fue el hombre que enfrentó a los cuatrocientos cincuenta profetas en el holocausto y Elías salió victorioso porque logró hermanos él solo sin andar con tantas palabras ni con tantos rodeos logró Elías que lloviera fuego en el cielo y consumiera el holocausto ese de Elías los profetas pasaron casi todo el día clamando y pidiendo a sus dioses y Elías se burlaba de ellos y les decía griten más duro hombre quizás su Dios esté dormido quizás su Dios vaya de camino griten más fuerte para que les oiga y gritaban los profetas que querían que lloviera fuego en el cielo y que consumiera el sacrificio y nada pasaba y dice la palabra que hasta se hacían heridas se cortaban hermanos y no sucedía nada porque estaban pidiéndole a Dios equivocado al Dios que no tenía poder al Dios que no tiene la autoridad al Dios que no podía hacer nada pero cuando llegó el turno Elías ahora me toca a mí ahora me toca a mí ya veo que no le respondió ahora me toca a mí y Elías hasta mandó echar agua vayan a traer agua y tienen esta zanja de agua y habrán dicho los padres como que no prendió el fuego con la leña seca con que no prendió el sacrificio con la mareza seca iba a prender agua pero Elías quería probarles que su Dios que nuestro Dios es poderoso que nuestro Dios hace posible las cosas donde toda esperanza se ha perdido donde ya no hay esperanza Dios hace posible lo imposible y bastaron las palabras del profeta Señor demuestra a esta gente que tú eres Dios y que tú eres el Dios de este pueblo y que tú eres el Dios de esta tierra Señor y que hay fuego del cielo y dice la palabra que al momento el fuego cayó del cielo y consumió el sacrificio y que la envió el agua y secó el agua porque ese Dios es todopoderoso amén doy a Dios solo para hacerle referencia a lo que Elías era gran hombre de Dios gran profeta y si le estoy diciendo todo esto para que usted valore lo que Eliseo pidió por eso les voy contando todo eso oró Elías y no llovió por tres años y medio y otra vez oró Elías y llovió sobre la tierra normalmente como anterior entonces era un hombre sumamente poderoso un profeta de Dios un hombre hermanos capacitado un hombre prácticamente dotado de la autoridad de Dios y le dice Eliseo Eliseo que quieres que haga por ti pide lo que quieras antes que sea quitado de ti que quieres que haga y sabe que le pide Eliseo bueno ya lo le dios y dijo Eliseo mire lo que dijo Eliseo hermano mire lo que dijo Eliseo y dijo Eliseo te ruego ay hermano mire que tremendo Eliseo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí Elías yo quiero ser dos veces lo que tú has sido como profeta amén en pocas palabras yo quiero más poder yo quiero más autoridad por eso le estoy diciendo amado hermano que nuestro dios no tiene límites que el no da todo lo que nosotros le pedimos amén yo soy predicador señor pero también quiero ser profeta yo soy profeta pero también quiero ser maestro yo tengo tres dones cuatro dones pero quiero tener el don de sanidad quiero tener el don de mirar pida hermano pida pida este hombre hermano dijo yo quiero Elías una doble porción de tu espíritu que sea sobre mí y en el momento vino el carro de fuego y Elías desapareció y el ¿qué se hizo Elías? Elías hermano en un carro de fuego pasó y se lo llevó a Elías y se quedan y se rompeando para todos lados y Elías no estaba pero a Elías se le cae el manto hermano con el aireazo el cuerpo de fuego ¿verdad? y el cuerpo de Dios se le cae el manto a Elías el manto es una cosa que usaban los profetas que descubría un manto y se le cae el manto y Elías se queda hermano buscando a Elías y ya no lo encuentra pero ve que es el manto botado y cura Elías y recoge el manto de Elías y se regresa triste para el Jordán ¿y qué hizo Eliseo cuando llegó al Jordán a ver los lectores de la Biblia ¿qué hizo Eliseo cuando llegó al Jordán con el manto de Elías y dijo estas palabras miren lo que dijo Eliseo ¿dónde está el Dios de Elías? ¿dónde está el Dios de Elías y dice que con el manto golpeó las almas del Jordán y la palabra dice que el río se cortó dejando un camino libre en seco para que Eliseo pudiera pasar lo que estaba confirmando Eliseo que su petición que había hecho a Elías adquiere una doble porción de su espíritu había sido depositada en él amén porque ese poder no lo tenía Eliseo ese poder cuando acompañaba a Elías él era un ayudante de Elías él no era el profeta él no tenía esa autoridad pero cuando llega al río y dice ¿dónde está el Dios de Elías y golpea las aguas las aguas se detienen y se abre un camino hermanos por donde él pueda pasar a seco entonces Eliseo se queda Dios mío ha sido depositado en mí la doble porción de Elías y bueno sabemos la historia de Eliseo un gran profeta un gran profeta un gran hombre y saben que los 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 profetas de Dios antes hermanos eran hombres poderosos si hombres fuertes hombres de autoridad ahora yo le digo en esta mañana hermano amado por favor qué es lo que quiere usted de Dios ¿cuánto quiere? no pues yo me conformo hermano está en la en la silla suficiente yo me conformo hermano está en la silla me halla el Señor en la última silla pues ahí está no no se conforme no se conforme pídale al Señor que le dé pídale a Dios amado hermano y hermana que le dé una doble porción de ese espíritu si el Señor tiene para dar cuando Moisés murió amado hermano cuando Moisés murió tomó las riendas Josué del pueblo Josué un joven que acompañó a Moisés durante mucho tiempo tomó las riendas hermanos y pudo pudo ver sacar el pueblo adelante dice 34 9 de Deutronomios y Josué hijo de Luz fue lleno del espíritu de San María porque Moisés había puesto sus manos sobre él mire todo lo que hace el Señor Dios es poderoso Dios es grande y yo le digo esta mañana pídale al Señor si hasta hoy llegó Jesús nada me han pedido ustedes porque el Señor ha tenido la suerte de tener hijos que nada le piden como quisiéramos nosotros tener hijos que nada nos pidan pero nuestros hijos ahí nos piden de todo hermano si y no le diga uno a los hijos aunque se jaraña verdad y Dios ha tenido la suerte de tener sus hijos que casi nada le piden casi nada hasta hoy los hijos nada me han pedido quien le está pidiendo al Señor quien le está diciendo al Señor que le diga yo le puedo decir esta mañana pídale pídale con confianza pídale hermano todo lo que quiera el Señor se lo va a dar ¿sabe por qué? porque tenemos a un Dios que no tiene límites para dar usted dice en el culto ya testifique pero quiere cantar hágalo hágalo hay gente que dice no ya no canta porque ya testifique no ya testificó y quiere cantar cánte no le digo que predique amén pero si lo puede hacer porque todo lo que queramos de Dios lo podemos tener Padre Cristo Padre Cristo hermano esta mañana no quiero